¡Hola! ¿Cómo están? Antes de comenzar te voy a invitar a que te suscribas y actives las notificaciones porque si no lo haces... ¡Mentira! Si no lo haces te vas a perder de las increíbles ediciones que te voy a enseñar para que subas tus mejores fotos a tus redes. ¡Comencemos! Y bueno gente ¿Cómo están? Espero se encuentren excelentemente bien el día de hoy. Hoy les traigo un tutorial increíble. Les voy a enseñar a cómo hacer un fan edit pero en este caso va a ser para un hombre y es muy fácil simplemente tenemos que entrar a la aplicación de Pizzart. Una vez aquí en la aplicación vamos a deslizar hasta donde dice fondos de colores. Seleccionamos un fondo color blanco. Una vez este fondo cargue simplemente vamos a deslizar hasta donde dice agregar foto y picamos en imágenes gratis que es un buscador. Aquí vamos a buscar lo que es background emoji así como están viendo y seleccionan uno que gusten. En este caso como es de color negro lo que voy a hacer le voy a picar a este y simplemente le picamos en añadir y automáticamente se descarga nuestra imagen. La expandimos para que ocupe el mismo tamaño de nuestro cuadrado y simplemente deslizamos aquí hasta donde dice efectos. Luego deslizamos hasta donde dice borroso y le aplicamos este que se llama desenfoque. Una vez aplicado le picamos en la palomita y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a entrar a stickers y en stickers en el buscador vamos a escribir lo que es koyak así como están viendo. Nos van a aparecer diferentes estilos, diferentes modelos que son muy lindos pero el que vamos a utilizar es este que está aquí. Ustedes seleccionan el que gusten simplemente le picamos y lo vamos a expandir para que ocupe el tamaño que ustedes quieran o deseen. Una vez quede así picó fuera de la pantalla y luego voy a entrar a stickers nuevamente y aquí voy a escribir el nombre de la persona a la que le voy a hacer el fan edit y vamos a empezar a seleccionar imágenes o stickers de esa persona y simplemente los vamos a empezar a ubicar a lo que es el gusto. Ok una vez lo ubiquen vamos a seguir presionando en stickers y vamos a seguir seleccionando stickers y ubicándolo al gusto. En este caso voy a ubicar otro por aquí se ve muy bien por último voy a entrar otra vez y voy a seleccionar este que está por aquí le voy a poner un borde a color blanco y lo voy a dejar por aquí. Ok una vez que la así simplemente entramos nuevamente a stickers y ahora vamos a escribir lo que es 3D efecto y buscamos luego empezamos a deslizar de esta forma hasta encontrar este que les voy a mostrar este que está por aquí. Simplemente lo seleccionamos y lo vamos a expandir en todo nuestro recuadro nos tiene que quedar así picamos fuera de la pantalla otra vez entramos nuevamente a stickers y ahora vamos a escribir lo que es nuevamente el nombre de la persona a la que les estamos haciendo el fan edit y podemos poner el nombre o simplemente con texto le ubicamos el nombre. En este caso yo le voy a estar aplicando un efecto para ello me voy a efectos me voy aquí en recientes que tengo uno que se llama zoom 1 y simplemente lo aplico y listo espero lo puedan poner en práctica los quiero demasiado y nos vemos en un próximo video. Gracias.